¿Por qué todo recae en ti? Te lo pregunto en serio ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué cada canción Me recuerda tu habitación? Y en serio, chaparrita ¿Por qué no estás aquí? Tengo tu foto en una caja En mi último cajón Medio veíto en la mesa Un viejo encendedor Y en las noches te suelo cantar Si no me escuchas, me vas a soñar Si ando bien atravesado Es para olvidar el dolor Y si te llamo y se te ocurre contestar Y no me entienden lo que te digo al hablar Tan por seguro que lo estoy pasando mal Y es mejor Ignorarme y colgar No me entienden lo que te digo al hablar